Rica Fet de la Finca a tu Mesa Contamos con dos sucursales en Tehuacán, Puebla Visítanos y conoce las bebidas, snacks y postres que tenemos para ti Sucursal Cabaña, Avenida José García Crespo a un costado del Hotel Casa Cantarranas Sucursal Centro, Primera de Morelos, número 205 en el centro de Tehuacán Rica Fet de la Finca a tu Mesa Rica Fet de la Finca a tu Mesa Contamos con dos sucursales en Tehuacán, Puebla Visítanos y conoce las bebidas, snacks y postres que tenemos para ti Sucursal Cabaña, Avenida José García Crespo a un costado del Hotel Casa Cantarranas Sucursal Centro, Primera de Morelos, número 205 Vista Verde, Country Club Tehuacán Tenemos diferentes actividades recreativas para chicos y grandes Visítanos en Carretera Federal, México-Puebla, en el kilómetro 252 en Tehuacán, Puebla Pregunta cómo unirte al club, te invitamos a ser parte de Vista Verde Country Club Tehuacán Llama sin compromiso al 238-37-450-11 Vista Verde Country Club Tehuacán El informativo que tenemos para ti Así que ya lo sabes, comunícate con nosotros al teléfono en cabina 3834630 A través de las redes sociales en este recuadro que tenemos en la transmisión en vivo Y que también nos puede hacer llegar cualquier cosa que tenga que ver con algún reporte, alguna denuncia Algo que esté pasando en tu calle, colonia, fraccionamiento o parte de esta maravillosa región Así que sin más que decir, comenzamos con la información más importante primero en el ámbito a nivel internacional Pues comenzamos con la información más importante en el ámbito a nivel internacional Y déjame comentarte que más de mil niños han sido secuestrados en Nigeria por el grupo yihadista Boko Haram En donde todo esto lo informa la UNICEF En un momento en el que el país se prepara para conmemorar el cuarto aniversario del secuestro de los estudiantes de Chibok Te comento que desde el año 2013, más de mil pequeños han sido secuestrados por este grupo Incluidas las 276 niñas raptadas en una escuela en la localidad antes mencionada en el año 2014 Dijo la UNICEF en un comunicado La lucha del grupo por restablecer una evasión islámica en el noroeste del país Ha costado al menos 20 mil vidas y ha obligado a más de dos millones de personas a huir de sus hogares Las escuelas, especialmente las instituciones con un programa secular Han sido atacadas por este grupo que a causa de ello puede incluso traducirse como La educación occidental que está prohibida Al menos dos mil novecientas profesores Han sido asesinados y más de mil cuatrocientas escuelas destruidas por radicales islamistas Desde que comenzó el conflicto en el año 2009 Todo esto de acuerdo con cifras publicadas por la UNICEF Todo esto allá en Nigeria Sin duda una problemática que se está viviendo y que se está afrontando A estos grandes retos que con ello pues existe en cuanto a lo que es también la globalización Vamos a iniciar con más información Vamos ahora a entrar de lleno en la información más importante en el ámbito a nivel nacional Comenzamos con la información más importante en el ámbito a nivel nacional Comenzamos a hablar de los presidenciables Te invito para que no te pierdas toda la información que tenemos para ti A través de este espacio informativo Recuerda que más tarde podrás escuchar los diferentes cortes Uno de ellos en especial que es en el que te ofrecemos Parte de lo que han venido realizando al día Los candidatos a la presidencia de la república Pero en ese momento te comento de amagroso modo De manera muy general Qué es lo que está pasando en la república mexicana Te comento que ante la intención de que Andrés Manuel López Obrador Pues... Tenga que frenar el aeropuerto Internacional de México Y que hemos visto a través de diferentes cortes, videos, publicaciones en redes sociales La ciudad de México con licencia Porque no le cae bien Y a su parecer traicionó al pueblo de la ciudad de México Entrevisa a través de medios de comunicación en Santiago El candidato, te comento, de esta coalición Vamos a un pequeño corte con los patrocinadores Y regresamos con más información Recuerda que estás a través de Grupo en Tiempo Comunicaciones Y también a través de En Tiempo Noticias Enlazándose en directo a través de Más Música y de Sabrosuena Dos estaciones de radio adheridas a este maravilloso grupo de trabajo Vamos a un pequeño corte y regresamos OxiFull Mejora el rendimiento de tu vehículo Y convierte el combustible normal en combustible premium A un precio super económico La mezcla perfecta 20% de OxiFull por 80% de gasolina magna Es decir, 20 litros de gasolina magna por 5 litros de OxiFull Para mejorar el rendimiento de tu unidad OxiFull Encuéntralo en la gasolinera de Avenida Peñafiel Los Morales, restaurante Tu amigo Alfredo Morales Te invita a conocer el sazón de Los Morales, restaurante Tenemos un amplio menú Buffet dominical y menú ejecutivo Puedes reservar al 238-688-2157 Visítanos, nos ubicamos en calle 26 Norte, número 128 En la zona alta de Huacán, Puebla Los Morales, restaurante Wendy's Burgers Un rinconcito de sabor para ti Te invitamos a que vengas y conozcas la gran gama de productos que tenemos para ti Hamburguesas, cooktops, papas, malteadas, refrescos, agua de sabor y muchas cosas más Todo esto en sus diferentes especialidades Recuerda que nos encontramos en la calle 7 Oriente, número 139A Acá en Tehuacán, Puebla Y no olvides que tenemos servicio a domicilio al teléfono 238-139-1642 Seguimos adelante con más información Agradeciendo siempre el favor de tu atención A todos aquellos que nos están viendo en este momento A través de esa transmisión en vivo A través de Grupo en Tiempo Comunicaciones En Tiempo Noticias Y aquellos que nos escuchan a través de estas dos estaciones de radio También agradecemos importante El valioso tiempo que nos permites Adentrarnos en este maravilloso mundo informativo Vámonos ahora con más información Vamos a entrar de lleno ahora todo lo que tiene que ver Con la información más importante en el ámbito a nivel estatal En Tiempo Noticias presenta Información Estatal Y pues comenzamos con la información más importante en el ámbito a nivel estatal Te comento que pues sin duda Ya ha iniciado esta gran feria allá en Puebla Capital Y con ello pues espera la visita de aproximadamente de 1.2 millones de personas Que tengan que venir a esta edición de este año 2018 Alrededor de 40 stands comerciales, juegos y espectáculos Es así como da inicia Y en la cual pues espera la afluencia pues muy esencial Que tenga que ver de los turistas No solamente de este mismo estado Sino de estados adyacentes Y también de otras partes de diferentes países En la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe Da inicio, así también se dieron cita a varios funcionarios En este pues en esa apertura Que se hará de lo que es este 12 de abril Al 13 de mayo El secretario de Turismo, Tecoberto de Roberto Trawitz Dijo que es en esta segunda edición De la feria con más asistentes en el país Y por ello se pronostica que este año no sea la excepción para ello Se preparan atracciones como lo es el pabellón de Francia La expo ganadera, foro artístico, palenque, zona gastronómica Y representación de actividades económicas de los pueblos mágicos Llegarían a Puebla alrededor de pues esta cantidad de 1.2 millones de personas Las cuales están disfrutando de las actividades atractivas La cartelera ya te la presentamos a través de esta página, este portal Y que sin duda si quieres tú saber quizá que día puede estar algún determinado artista Lo puede ser a través de la cartelera que tenemos para ti A través de las imágenes en esta página informativa También siguiendo con más información te comento Que este inicio también en cuanto a lo que es el tema electoral Ha sido también ya una preocupante Y un tema a poder considerar Y con ello se anuncia que para Puebla podrían llegar en los próximos días Alrededor de 500 militares para este proceso electoral Te comento que esto debido también a las diferentes incidentes que han pasado en la región Recordemos como por ejemplo son las zonas linchadas que hemos visto últimamente Allá en Tlacotepec, en más partes de esta región Que sin duda pues podrían en determinado momento poner en riesgo Pues cómo se desarrolle de una manera sana De una manera que tenga que ver con los valores Y bajo la ley sobre todo Ante esas contiendas que ya se vienen acá en el estado de Puebla Así es que pues esta es la información más importante en el ámbito de nivel estatal Pasamos ahora de lleno a todo lo que tenga que ver Con la información más importante Ahora en Tehuacán y en la región Me refiero a la información acá En lo que es más importante a nivel local Pues comenzamos con la información más importante en el ámbito a nivel local Tenemos bastante información para poder llevarte a donde quiera que te encuentres Te comento que pues presentan ya al nuevo director del área de turismo Cabe mencionar que es aproximadamente unas dos semanas Fue cuando renuncia Javi Dreich el pasado 3 de abril Y deja esa área de turismo Todo esto mientras se llevaba a cabo una rueda de prensa Para lo que es la feria de lo que es el pulque y maguey En donde pues tras estos proyectos los cuales se quedan pendientes Ya hay una persona a la cual tendrá que darle seguimiento Y que sobre todo que en su momento dijo que tendría que ser la presidenta Que se encargara de designar a este director Te comento que el día de ayer en entrevista ante medios de comunicación Antonio García mencionó que fue el el elegido como nuevo director de turismo Motivo por el cual tendrá que retomar los nuevos proyectos Que están pendientes y redoblar esfuerzos para continuar impulsando El turismo de la ciudad Pues ahí está esta noticia que tenemos para ti Que sin duda el día de hoy pues dejaría de entrever Pues qué es lo que pasará ahora con todos estos proyectos Y que tendrán que desenvolverse en tiempo y en forma Para que de esta manera pues en esto poco tiempo que queda de la administración Pues pueda darle un realce importante A eventos que son característicos de esta ciudad Vámonos con más información También te comento asimismo que Tras pues las amenazas de bombas que hemos registrado En lo que va de este año Que sin duda ha sido bastantes Y que se han convertido ya en una preocupante Y en un poco rojo Te comento que se tuvo una charla Podemos decir de este modo Ante este medio de comunicación Con la directora de educación Erika Valderas Quien menciona Que este tema es preocupante para todos Y se debe buscar una solución Principalmente concientizar en las calles Instituciones y desde sobre todo la casa Pues que se tiene que hacer entender Que esto puede provocar más allá Que solamente una simple broma O decir que es una amenaza De bomba Hasta el momento de protección civil Ha realizado su trabajo para poder dar Con los responsables de hacer estas bromas Lo cual es algo difícil En tanto Valderas exhorta que se esfuercen más Por los trabajos Ya que con internet Los alumnos ya no investigan En libros de labor más grande De los padres que es El de preocuparse Porque sus hijos Estén al corriente Con todas las clases Y sobre todo observarlos Allá en casa Esto es lo que dijo Pues la directora de educación La cual pues habla sobre este tema Bastante importante Y que sobre todo Al final de cuentas Quienes pagan los platos rotos Pues no solamente son los mismos alumnos Que coartan esta aprendizaje Sino las personas que tienen que mover A estos lugares Para poder atender ese tipo de llamados Y descuidar En algún determinado momento Otro tipo de llamados Que realmente sí necesitan De esta ayuda Que nos brinda protección civil Que nos brindan Cruz Roja En algún determinado momento Que nos brinda Bomberos Así es que pues bueno Sin duda Es una cadenita Que se va hilando Y que sin duda Al final de cuentas Pues viene a perjudicar A muchas muchas personas Vámonos con más Información Asimismo Te comento Línea acá En lo que es la cabina 3834630 A través de esta red social Maravillosa Que es Facebook A través de Messenger En un inbox Y también de la misma manera Estaremos al pendiente De todo lo que está pasando Te comento Vigilantes auxiliares Allá en la junta Auxiliar De lo que es San Nicolás Tetín Sintla Acusaron Que el comandante De esta junta José Mellano González Les cobra Entre 300 Y 400 Pesos Escuches bien Por semana Todo esto Para asignarles Zonas de vigilancia Agregaron Que González Fue uno de los detenidos Este fin de semana Por portación ilegal De arma de fuego Aunque quedó libre Más tarde El día lunes El síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón Anunció que las labores De los vigilantes Quedarían suspendidas Hasta el viernes Cuando se reúnan Con el director De seguridad pública Marco Antonio López Alfaro O sea El día de hoy Explica que los señalamientos De cobros Hechos a casi 20 elementos De vigilancia Deben ser aclarados Con la tesorería Para saber si tenía Conocimiento De los ingresos Finalmente Romero Calderón Pidió que el comandante De la junta auxiliar Pues no tuviera Que seguir en funciones En tanto No se aclare Su caso Todo esto Acá en la junta auxiliar Una de las juntas auxiliares Más grandes Y más importantes En esta ciudad De Tehuacán Entramos de llena Ahora sí A toda la información Más importante En el ámbito policíaco Y déjame comentarte Que con varios impactos De bala Fue localizado el cuerpo Y vida de una persona Todo esto del sexo masculino Todo esto durante O más bien En el fraccionamiento El Vergel A la altura De la carretera Estadalte Camachalco Tochetepec En el kilómetro Uno más tres Más trescientos Fue en las primeras horas Cuando la central De emergencia De novecientos once Recibió varios reportes Señalando Que una persona Yacía inerte Sobre la cinta asfáltica Sin embargo Hasta el arribo De autoridades Se percatan De que el sujeto Se encontraba sin vida Hasta este momento Se desconocía La identidad de Cuervo Por lo que Fue trasladado Obviamente al lugar Ideal Por parte de la policía Municipal Se acarrona la zona Y de esta manera Allí en Tecamachalco Pues el cuerpo Se encontraba Para poder Hacer de esta manera Pues la investigación Correspondiente Vámonos con más Información También así mismo Te comento que Sin duda Las carreteras Se han convertido Más en focos rojos Y focos latentes Para la delincuencia Y déjame decirte Que un trailero Fue encontrado Muerto al interior De su propio trailer El cadáver presentaba Un impacto de proyectil De arma de fuego A la altura de la cabeza El hallazgo se dio Después de que El vehículo pesado Fue reportado Como abandonado Los hechos Se registraron La noche De ayer Todo esto al filo De las 23 horas En donde Te comento Fue la autopista Puebla Orizaba A la altura De Coatnopalan Mediante un reporte Emitido al arco De seguridad De Palmar de Bravo Que señalara Sobre este hombre Inerte al interior De su tractocamión Siendo elementos De la policía federal Quienes realizan La inspección ocular Al tractocamión Que encontraron Al interior De este hombre Pues sin vida Prácticamente Mismo que presentaba Un impacto de bala En la cabeza Información que te estamos Presentando Hasta este momento Agradecemos importante A toda la gente Que se está conectando Que nos está mandando mensajes Y está reaccionando En este video Para que te quedes Con nosotros Más tarde En punto de las 5 Viene mi compañera Belén Con mucha más información No te pida los cortes Que tenemos para ti A lo largo del día Además de toda la información Que te presentamos A través de nuestros reportajes Notas de color Y muchas cosas más El día de hoy Viernes 13 Sin duda Un día enigmático Para la sociedad Sobre todo al convertirlo Y asociarlo A diferentes objetos Todo esto obviamente Con la mala suerte Sin duda Más tarde te presentaremos Una cápsula Respecto a este día Y cosas que quizá Tú no conocías Mi nombre es Raúl Hernández No me resta más Que desearte Una excelente tarde Un excelente fin de semana Y que te la pases increíble En compañía de la persona Que tú así más lo desees Familia Amigos Pareja Hijos Con quien tú así más lo quieras Nos vemos Si usted y Dios así lo quiere El día de mañana Con mucha Mucha más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!